Bueno, a 7 de la mañana con 4 minutos, hablemos sobre este sismo tremendo que se sintió anoche, 6,6, pasada a las 11 de la noche, tomamos contacto con Diego Sangüesa desde Temuco, porque el Diego sí que lo sintió, ¿no? Hola Diego. Buenos días Diego. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, se movió bastante fuerte el piso acá en la ciudad de Temuco y en gran parte en la región de Araucanía, porque el epicentro fue acá cerca, en la zona cordillera en Lonquimay, puntualmente a 55 kilómetros al noroeste de esta cordillera comuna, un sismo que se sintió a las 11.05 de la noche según simbología de la Universidad de Chile y que se sintió bastante fuerte principalmente en quienes viven en algunos edificios acá, por ejemplo, en la capital de la región de Araucanía, hubo incluso algunas evacuaciones preventivas, por ejemplo, en el cine que estaba funcionando a esa hora al interior del mall, se les pidió a las personas que estaban disfrutando de una película que tenían que salir de este recinto por protocolo, ¿no? Una evacuación preventiva porque no es menor este grado 6.6 en la escala de Richter de este sismo, que fue además bien prolongado, según lo que manifestaron los usuarios en redes sociales, principalmente dijeron que, claro, se sintió por largos minutos este sismo que duró varios segundos, aquí se sintió bastante fuerte también. Pasemos a revisar lo mencionado por Cenapred, porque ellos han dicho que el sismo no, primero, se descartó de plano por parte del Shoah que el sismo generara las condiciones para un tsunami, y luego también no se reportaron daños a personas ni también a infraestructura. Pasemos a escuchar lo mencionado por esta oficina de emergencia. Un sismo bastante profundo que se percibió en varias regiones del país, desde el Paraíso hasta los lagos. Al minuto no se reporta afectación ni en las personas ni en las viviendas. Hubo algunos minutos, alguna congestión a líneas telefónicas, pero no hubo cortes, se mantuvieron en todo momento funcionando. Es importante destacar la recomendación a las personas, cada vez que ocurra este tipo de eventos, considerando que estamos en un país muy síndico, mantener la calma, tener el resguardo, el kit de emergencia, y en caso de que sea necesario iniciar un proceso de evacuación, hacerlo de la forma más rápida posible. Había mucha preocupación por las personas que estaban principalmente cerca del epicentro de este sismo en Lonquimay, un sismo que también se sintió en Argentina, porque las autoridades de ese lugar también reportaron que se sintió bastante fuerte en el país vecino. Pero en Lonquimay, el alcalde durante la noche del día de ayer emitió un comunicado diciendo que no hubo tampoco reportes en su comuna de daños a personas ni de infraestructura. Se sintió obviamente bastante fuerte, producto de lo prolongado también que fue este sismo, como yo les comentaba, había preocupación en un principio por el volcán que se encuentra allí en Lonquimay. De plano, el OVDAS, que es el observatorio volcanológico de los Andes del Sur, que pertenece a Serna Gemim, descartó que haya una variación importante del volcán. Se monitoreó obviamente con especial cuidado durante el transcurso de la noche y no presentó mayores variaciones, producto de este fuerte sismo de 6.6, reiteramos, en la escala de Richter. Bueno, ¿qué es lo que dicen los expertos? Que no hay algunas indicaciones de que, por lo prolongado del sismo, vaya a ocurrir que haya, por ejemplo, otro temblor mucho más fuerte en un futuro, según lo que dijeron los expertos. Pasemos a revisar parte de lo mencionado por ellos el día de ayer, quienes también estuvieron monitoreando este sismo bastante de cerca, producto de la tensión, ¿no?, que llamó producto de lo bastante prolongado y también lo fuerte que se sintió en varias regiones de nuestro país, desde Valparaíso a los lagos. Pasemos a escuchar lo mencionado por los expertos. Como el sismo es bastante profundo, a más de 200 kilómetros de profundidad, las ondas que manda llegan a todos los lugares y viajan para todos lados. Entonces, eso hace de que muchos lugares que están bien lejanos entre sí lo puedan sentir más o menos igual, porque la fuente viene de un lado muy lejano. Esto no es nada que la Tierra no nos esté dando antes y no es un indicador de nada, solamente es un sismo bastante profundo, en definitiva, y el sismo no te dice que se vaya a venir nada distinto. Sí, Diego, una de las cosas que llamó mucho la atención fue lo amplio de la zona en que se percibió con bastante fuerza. Aquí tenemos la escala de intensidades, que es un buen ejemplo de lo que pasó. O sea, un sismo con un epicentro en Lonquimay, al interior, al este, ¿no? Arriba de la cordillera, en Maule, 7 grados. Esto en Mercália, esta es la sensación, cómo la gente lo percibió. 7, 6 en Concepción, Bío Bío, 5 grados hacia allá del Ñuble. Vuelve a subir a 6 grados hacia Chillán. Y la verdad es que es bien interesante, y ahí nos explicaba Cristian Farías, el experto, el tipo de ondas secundarias, ¿no? Un sismo muy profundo y eso hizo que se percibiera tan lejos. En Argentina, cruzando la cordillera también, se sintió muy fuerte. Nos llegaban reportes anoche de la región metropolitana, región de Valparaíso también. Fue muy largo. El Diego también nos comentaba ayer, fue bastante largo. Y tú nos decías que se había sentido como una réplica. Pero al final lo que nos explicaba Cristian Farías sí que había sido uno. Pero con distintas intensidades, como lo decías tú, Gonzalo. ¿Cómo lo sentiste tú, Diego? Sí, bueno, fue de esa misma forma. Como yo les comentaba, fue bastante prolongado y después se sintió muy seguido una réplica. Pero claro, coincide con esto que dicen los expertos, que fue el mismo que duró varios segundos y que se sintió con esta intensidad variada a medida que iban pasando los segundos y que se iba generando este sismo. Lo mismo nos comentaron las personas que estaban en el cine. Porque recuerden que anoche pudimos conversar con algunos de ellos que estaban evacuando y nos decían lo mismo. Ellos estaban viendo una película, pensaron que eran los efectos especiales de la película, dijeron en un principio, pero finalmente paran, detienen todo y les dicen que tienen que evacuar de forma preventiva. Esto habla de lo fuerte también que se sintió para que un cine tuviera que detener la función y evacuar a las personas. Habla también de la intensidad con la que se sintió al interior de esta sala. Bueno, no se generaron entonces, reiteramos, daños a personas acá, por lo menos en la región de la Araucanía, donde fue este epicentro. No hubo daño tampoco a ningún tipo de infraestructura, según el reporte que se ha entregado y se ha actualizado minuto a minuto también por parte de Senapred. Y esa es la información que les podemos entregar hasta ahora. La tranquilidad, obviamente, a quienes estaban bastante preocupados su producto de este fuerte sismo y se va a seguir, obviamente, monitoreando qué es lo que va a seguir ocurriendo acá en esta zona, Gonzalo, Natacha. Muy bien.